Bueno, pues estamos aquí en Vistas de un Chevrolet Belair o Belair o como se diga Esto es cuando los carros realmente los hacían como Dios manda Miren, esta pinche lámina, esta pinche lámina le pegas a otro carro, se murió Estos no banquetean porque primero banquetea la salpicadera, que banquetea la llanta De hecho ahí le dieron un banquetazo a la salpicadera en vez de la llanta, miren Vean nada más, y esta madre gasta gasolina, no, esta madre gasta ser 8, este, garganta Pero garganta profunda, en esta cajuela caben como 10 gentes aquí adentro Vean, las calaveritas, estas calaveritas apenitas te avisaban de que te frenabas Pero pues, bueno, no había necesidad de que te avisaran porque pues es 50 y no sé qué pinches Es más viejo que mi papá, esta madre, a ver Sí, efectivamente es más viejo que mi papá, esta madre, nada más que se ve más conservado O quién sabe, mi papá también se ve conservado, vean nada más, vean el motor que trae esta cosa Esta cosa prácticamente, ya lo abrí, ya pude Vean nada más la lámina remachada que trae esta cosa Esta es la lámina señores, no los carritos que hacen ahora, ya parezco el exóticos Vean nada más el motor de tractor que trae esta cosa Prácticamente este alternador le puede dar luz a 5K al mismo tiempo Ese filtro, ese filtro no le entraba ni el COVID Vean nada más, ese sí era un pitote señores, literalmente Vean lo más nuevo que trae la batería, porque obviamente no va a traer la batería de su año Aquí, esta madre no sé para qué sea, creo que es para el aire acondicionado Pero vean ese motor de tractor que trae esta cosa Y eso no es lo peor, vean nada más, vean nada más Vamos a encenderlo, a ver Vean nada más, esta madre cómo anda, vean Así como lo ven, de chamagoso y todo lo demás Vean nada más, prende Vean, a ver A ver Prende más rápido que Que un miata, dice ahí el exóticos Estamos copiando porque no tenemos contenido Vean nada más La neta La neta sí está muy chido Pero es 1, 2, 3 Si es 8 esta madre, ¿no? Ah, es 6 ¿Qué es? Ah, es 6 en línea Tiene 6 gargantas, pero gargantas profundas Porque esta madre sí gasta gasolina De hecho Huele A que gaste un chingo de gasolina Vean los escapes bien pinche bonito Vean los escapes bien pinche preciosos Nada más se los quería enseñar Y como dicen los letreros Este carro no se renta ni se vende Para que no empiecen De ahí, véan, véanlo No, este carro no se renta ni se vende Pero vean qué precios está Los interiores, no manches Con razón hacían tantos chamacos en ese tiempo No manches, esa madre está bien cómoda Vean Pues bueno Ahí se los dejo Chevrolet Como cuántas millas trae Ah, pues creo que las trae todas Todas las habidas Y por haber Yo sé que ya dio la vuelta esa madre Pero la verdad está bien precioso Bien precioso Quiero uno de estos